Estos dos equipos comienzan el encuentro empatados a puntos. Ambos buscarán hoy una victoria para deshacer dicha igualdad. Hace días que no se habla de otra cosa que de este partido, Paco. Y no es para menos. Un choque. Es que nos gusta todo. Así es, Manolo. Todo el planeta está mirando a este terreno de juego. Incluso gente a la que no le gusta el fútbol lo va a ver. Seguro. Esperemos que no nos defrauden. Estos son los titulares del Atlético de Madrid. La formación elegida por el míster es un 4-3-3 con dos hombres pegaditos a la banda. Tienen el equipo titular del Valencia en su pantalla. Hoy ha lanzado con un 4-3-3 con dos extremos abiertos. ¡Qué forma de pegar el balón! El defensa del Vidal, el Férico directamente al interior de su portería. Mira chicos, lo ha hecho que es fácil. Es una prueba más de que no hace falta pegar zapatazos para conseguir goles. Basta con engañar al portero. Se abre el marcador. 1-0. Señora electrónica. Negredo. Febuli. Bavaria. Un centro dirigido al delantero, Negredo. Mira, el míster pide más esfuerzo y presión sobre el rival porque fuera de casa es vital aprovechar estos buenos momentos de juego. Deberán estar muy atentos, Manolo, a los espacios que puedan dejar a su espalda para que no les pillen al contragolpe. Iguales están muy adelantados y pueden buscar la contra. Parejo. Es que ha salido muy leñero este jugador. Recupera la posesión en el centro del campo. Gaby Fuego. Fuega con Negredo. Gaby. Le ha concedido a Stacio. El guardamétal es bien remate que acaba entrando. Podría decirse que el partido comienza ahora otra vez. Se ve que no te va a estar bien en el marcador. Es un choque un poco complicado, ¿eh? Lo que todo el mundo pensamos mejor. Los equipos están muy parejos, así que a ver cómo vamos hoy bien. Estaba jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Fernando Torres con el balón. Nieto. Buena suerte. Muy bien, el portero que ataza la bola a la perfección. Saque de banda para el Atlético de Madrid. Fofran. Puede jugarla con sus compañeros. Fofran. Mucho parado del cáncer. Ven a Óscar Alvaro Sería. Y el gol. Gol. La franja de Ewa Torres. El Atlético de Madrid lo pueden ver repetido. Bueno, hay que reconocer el médico del portero que consiguió bloquear el primer disparo. Pero la vacante estuvo atenta al rechace. El respeto del desfavorable de Valencia. El Atlético de Madrid en el minuto 27. Número 9. Fernando Torres. Se interpone y presiona el balón. Gabi. Griezmann. La pone en la zona detenida. La defensa está atenta y recupera tras ese centro. Está en disposición de disparo. El disparo. Más maldito. Menuda ocasión la desperdiciada. Creía que iba a meter la mano. Le entiende el pulso en el peor momento. Griezmann. Y ahora Fernando Torres. Piatti. Chuta fuerte. La ha controlado bien, pero no ha habido suerte. Y ha centrado en otras ocasiones, Manolo. Piago. Griezmann. ¡Qué pena! El balón sale desviado. Fuera de los palos. Han estado muy cerca de marcar. ¡Qué pena! Felipe. El portero pide el balón para sacar de puerta. Abrazándola en el encuentro. Ahí tenemos el gol que lo ha hecho posible. La voz es que va a tener problemas a la hora de recibirla. Atrapa excelentemente. No la da con perdida y logra arrebatárselo al rival. Ahí está creando Melino. Esto también es fútbol. Sin problemas para el portero. Sin problemas para el portero. De 2 a 1. Dan comienzo en los segundos, 45 minutos Hasta ahora el partido tiene dolor atlético ¡Gaby! Encuentra espacio ¡Cuidado Fernando Torres! Estaba claro que se iba afuera Le podía haber colocado un poquito más A como ha encantado la primera parte de este tío Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante del partido Así que buena primera parte la suya Este equipo está destacando por su valentía y confianza Parece que juega en casa Paco Están ejerciendo mucha presión al rival Y el esfuerzo físico es tremendo Ahora deberán tener mucho cuidado con los espacios que dejen al rival Más interpretado en el centro del campo ¡Barradán! ¡André Gómez! Pita el fuero del juego ¡Pero muchos protestan! ¡Arragan! Se echa encima intentando recuperar. ¡Alejo! ¡Qué chutazo! Una palomita espléndida. ¡Alejo! ¡Prueba fortuna! Este cóndice es su oportunidad para empatar el encuentro. ¡Viva! La despeja de la zona del peligro. El técnico visitante no está satisfecho y pide presión arriba. Vamos a ver si su rival sabe conservar el balón. ¡Gaby! Palón para Filipe Luis. Puede aprovechar el espacio. Un centro medido en dirección al área. El guardaveta se hace con la bola. ¡Alejo! Podría haber una buena ocasión. ¡Busca forcería! ¡Sin duda de millones! ¡Qué por oro! Saca de esquina para el equipo del Turio. ¡Gritmar! Podría sacar algo positivo de ahí. ¡Gernando Torres con el balón! ¡Vierto! ¡No llevaba demasiado intención el disparo! ¡Y el balón cambio de mano! ¡Gol! 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 ¡Vivo! ¡Vivo, tiene cada vez! ¡Vivo! El árbitro lo saciona con tarjeta amarilla. Estos últimos minutos van a ser muy interesantes. Aún puede ganar cualquiera. El balón, blandito, llega hasta las manos del Meta. ¡Me murí! ¡Guau, Dios mío de mi vida, cómo ha parado ese remate! Y encima la bloca. ¡Gaby! ¡Muy bien construido! ¡Chau, buena oportunidad! El reflejo, como ha guijado el gol. El Atlético sacará de banda. ¡Gaby! ¡La gol para Felipe Luis! ¡Gaby! ¡Los reen con el cuero! ¡Regredo! ¡Gaby! ¡André corre! ¡Es el trobantista contra la palla del rival! ¡Gaby! 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 ¡Ya lo que te muero! ¡Ah! ¡Gaby como se he acabado! El triunfal de Trezilla marca el final del partido. ¡Gaby Gran victoria, la de hoy con 3 puntos que los colocan en lo más alto de la tabla! Y no te olvides que también como máximos aspirantes al título.